Música Parte de nuestra cultura es recordar los bares de los años 60 y 70 que se mantienen en el tiempo, así pasen las generaciones. Hola Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, Joana. ¿Qué nos tienes preparado? Para hoy les tenemos preparado una edición amarillo michelada y una cervecita light michelada. Música 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 Hola a todos, bienvenidos a Neiraneando. Hoy empezamos un nuevo programa y estamos desde Taberna Bar Madrigal con Ariel, quien nos va a comentar acerca de qué es este lugar, que ya lleva más de una década, pero él no tiene todos los detalles. Música Acompáñanos en este momento para disfrutar de una rica michelada. Música Música Daniel, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí en Neiraneando y gracias por invitarme a este hermoso lugar. Muy bien, Joana, gracias a usted también por haber aceptado esta invitación en este espacio tan lindo y gracias a todos los que nos ven por las redes sociales. Bueno, vamos a primero hablar acerca de Madrigal. ¿Hace cuánto que lleva este lugar acá? Es precioso, además la decoración, bellísima. Bueno, Joana, yo llevo acá 21 años en este local y antes, en el año anterior, estuvo por lo menos 15 años acá, cosa que estamos hablando de 36 años en este negocio. Bellísimo, ahora sí, ¿cómo se prepara esa la michelada? Esta la vamos a michelada. La cerveza es como bocinada de alcohol, ¿cierto? Sí, es la de cero alcohol. Mire, la de cero alcohol. Entonces, bueno, acá podemos ver la atención tan maravillosa que nos da Ariel. Ariel, cuéntame acerca de la música. Las personas entran acá, pero es deliciosa escuchar la música, diferentes artistas que tú puedes colocar y transmitir a las personas que se vienen a tomar un licorcito o a pasar un rato agradable. Sí, Joana, aquí colocamos música de toda clase. Colocamos pues la balada de los 60, el rato en español o baladita americana. Es más bien muy crossover también porque colocamos toda clase de música, como la música popular que se escucha hoy en día. Así por el mismo estilo, colocamos toda clase de música. Toda clase de música. Pero, ¿cuál es la que más piden las personas? Por decir, yo puedo decir que aquí les gusta mucho disfrutar entre amigos, salir en pareja. Creo que somos románticos. Sí, pero escuchamos mucho lo que es baladita americana y los clásicos del ron. Los clásicos. Los clásicos, sí. Los clásicos, sí. Bueno, ¿qué ofreces tú? ¿Qué tienes en el bar? Eh, no. Ofrecemos lo que es la cerveza, el aguardiente y el ron, que es lo que más tomamos acá en Neira. Acá nos tomamos el ron viejo de caldas. Sí, señora. Y las personas como son controladas, nunca han tenido ningún tipo de problema. No, aquí el ambiente es muy calmado, menos mal. Eso es lo mejor que me parece acá del negocio porque el ambiente es muy calmado. Bueno, lo interesante de todo es reactivar nuevamente los negocios por ese tiempo de pandemia tan duro que nos ha tocado a todos. La economía ha bajado. ¿Cómo han sentido la economía? Y más que todo en un bar donde no pueden entrar muchas personas, todos tienen que estar con el distanciamiento permitido. Sí, pues por lo menos ahora ya todo está volviendo a la normalidad. Cuando empezamos, cuando empezó la pandemia, sí fue muy duro porque me tocó reinventarme. Pero ahí nos sostuvimos y ahí vamos en el negocio. Bueno, yo quiero que me pongas un poco de música. Como en general, ¿qué es lo que piden? Porque aquí hay muy buenas canciones. Desde que uno llega hasta que uno sale, pues uno sale feliz. No hay ni una mala como se dice. Bueno, Ariel. Bueno. Gracias por la invitación de esta michelada. La michelada tiene un poco de sal, una rodaja de limón y pues una cerveza cero alcohol. Está deliciosa como para la sed, ¿no? Bueno, eso está muy bien. Lo importante es que la disfrute. Muy rico. Bueno, Ariel nos va a mostrar un poco de la música que colocan en este hermoso sitio. Y yo los voy a llevar a recorrer todas las instalaciones para que vengan y disfruten con su pareja, entre amigos. Ya podemos salir como, mira esa. Esta es una. Bueno, nos encontramos en Madrigal porque queremos recorrer todos los rincones de Neira para que ustedes conozcan los buenos bares, donde te van a atender súper bien y además van a escuchar muy buena música. Bueno, Ariel, cuéntame alguna anécdota que te haya pasado en este lugar. Tú lo recibiste. ¿A quiénes recibiste este negocio? Bueno, Johanna, no. Aquí recibimos todas las clases de clientela. La gente, pues lo más importante es que la gente es muy seleccionada. Es gente muy calmada y como te digo, y escuchamos desde una balada americana, un ron español, baladas de los 60, hasta un reggaeton mejor dicho. Escuchamos desde todas las clases de música. Pero prenden las pantallas, los televisores, las personas entran en la onda. Porque yo no he visto a nadie salir triste de acá. Sí, colocamos, sí, claro. Tenemos los dos televisores, buena pantalla y ahí vemos buenos videos. Y entonces la idea es que la gente se sienta cómoda y delicen el establecimiento. Bueno, coméntame acerca de la decoración. Veo algunos artistas famosos de rock en español, de rock que realmente han sido íconos mundiales. ¿Quién adornó todo esto? ¿Quién fue el maestro en seleccionar todo esto? No, cuando yo empecé con el negocio, pues alguien me dio esa idea. Que empezara la decoración con cuadros de... ¿Tú lo empezaste a diseñar? Sí, claro. Y entonces empecé con poquitos cuadros así y así. Y en ese momento tenemos así la decoración con menos cuadros clásicos. ¿Pero de dónde sacaste todos sus cuadros? O sea, ¿fuiste a algún lugar? ¿Los pediste? Sí, me los traía un personaje de Bogotá. Un amigo, yo me lo encargaba y él me los traía de Bogotá y cada mes me traía 10 hasta que fuimos ajustándose a la decoración. ¿Muy costoso que salió todo? Pues, por lo que comprábamos, poquitos. No se sentía... El bolsillo como vacío. Sí, pero ahí con despacio fuimos comprando y ahí fue donde nos hicimos una gran decoración. Que mucha gente admira la decoración que tenemos acá en el negocio. Sí, sinceramente es única. Cuando ustedes entran acá en Madrigal lo que se pueden poner a ver es cada cuadro porque sí se ve que son seleccionados y además muy buena la resolución. Por eso yo digo, a veces uno va a los sitios y realmente es el peso que uno lo invierte, tanto sentimental al lugar para que resplandezca, que las personas entren con toda confianza, como también adquisitivo. ¡Gracias! De las discotecas que ha tenido aquí Renobre. Y que han sido de antaño, más o menos de a 45 o 40 años, estamos hablando de la discoteca El Madrigal. El sector que fue más atrás, donde está en la actualidad, era en lo que hoy en día era la Registraduría del Estado Civil. En esa parte se fundó Jairo Cuartas, Aristiza y Alberto Zuluaga eran copropietarios de unas sillas, unos muebles pequeños, muy rudimentarios. Y montaron una discoteca de la nueva ola, nueva ola quiere decir la música de la época del gogó y el yeye, donde se bailaba el truice, el rock and roll, el chotil, el charlestón. Se hacían las remembranzas de la época de Rafael, Julio Iglesias, de Piero, de Sandro, de Roberto Carlos. Siola Chihuente, había música de la época de La Rosa, había un trío muy espectacular que eran los hispanos con los graduados. Y se hacía un intercambio de los hispanos con los graduados, cantaba Rodolfo Iscarte. Había un tipo de música para toda la juventud. Y como la juventud estaba haciendo ya una nueva reproducción sobre la época que venía, ya venía un cambio total del tango y la milonga y el fósil bolero, ya no se escuchaba nada de eso. Sino que se hizo un trabajo ya en cuestión de la vieja, de la música moderna. Y los grandes rockeros del planeta, los grandes, Marcos Jackson, supongamos Johnny Morris, como ese Travolta, John Travolta, que fue espectacular. Esa época que se bailaban en las mesas, esas mujeres bailaban con nosotros y nos anticipábamos toda una tarde, una noche, temprano, porque abría a las once o doce de los sábados y los domingos. Se abría a las once o doce del día. Y se rumbeaba hasta las doce de la noche. Cuando ya en la época de Luis Fernando Ruizan, se trabajó hasta las dos y media en la mañana el permiso. Unas grandes cosas que se han hecho presentaciones artísticas ahí. Ahí vino Harold, Oscar Golden. Vino a cantar ahí. En esa época se vestía muy deportivamente también. Vino el jean y vino ya en la época de la época que ya no tenían medias veladas, ya no tenían las batas, ya se ponían una falda, sino que mucho jean. Ya llegó la época de la época que se vestían uniseque, hombres con lo mismo y las mujeres con lo mismo. El trago ya no se manejaba en la época como se manejó hace 55 años, que era con unos pusillos tinteros. Ya hoy en día se toman el mismo vaso en copas bien elegantes, se toma la cervecita, se les gusta la cerveza y si hay punto, hay ambientes de baile, se baila en la discoteca. Los jeans palazos están de moda. Los encuentras en Soga Store. Visita la tienda para que los luzcas con estilo. Soga Store, encontrarás zapatos, carteras, trajes de baño, ropa interior, accesorios, innovación en moda. Está la vanguardia, tendencia, estilos frescos y renovados, inspirado en la naturaleza. Cuenta con sistema de separado. Nos puedes visitar en la calle 8, enseguida de la hila Negra Caldas. Soga Store, pensad bien. ¿Cómo te pareció este tiempo de pandemia? ¿Duro? ¿No duro? ¿Fácil? Sí, claro. El tiempo de pandemia fue muy duro. Fue muy duro porque tuvimos el negocio dos meses y medio de raro, cuando empezamos la pandemia. Y ya después en junio, ya yo me reinventé, monté una venta de sota, empanada, algo así por el estilo de una minicapetería. Y ahí nos sostuvimos ya hasta octubre que ya nos volvieron a dar el aval para volver a funcionar como establecimiento para vender el licor. Les tocó cerrar las puertas de los negocios y empezar a funcionar, a proveer por otro lado. Sí, señora. ¿Pero cómo te fue en ese emprendimiento? Porque a veces a uno le cuesta empezar uno. O tú eres de los que dicen, no, hay que hacerle a todo. Ah, no, sí. Empezando fue muy duro. Empezar fue muy duro, pero lo más importante fue que nos sostuvimos. Porque uno se pone a ver, por ejemplo, que se acabó mucho negocio. Por ejemplo, en Manizales, Manizales acabaron muchos negocios que fueron muy tradicionales por culpa de la pandemia. Por lo menos acá nos sostuvimos. ¿Y aquí solamente es música o también hay música en vivo? ¿Vienen algunos artistas a disfrutar de esos ambientes o cómo manejas la situación? Sí, antes de la pandemia yo manejaba grupitos acá, grupitos mucho talento negrano y los presentamos acá en el negocio, mero talento negrano. Y nos iba bien y la gente era contenta porque aquí hay mucho talento. Muchísimo, muchísimo talento. Realmente los cantantes de acá son muy profesionales en lo que hacen. ¿Y qué pasó entonces con el tiempo de pandemia? ¿Quietos total? Sí, cierto, total. La idea es que ahora pues que empiece ya todo a organizarse, volver y seguir como andaba, como éramos antes. Manejar los grupitos de Rob y baladitas así de los 60, todas las clases para manejar la música en vivo. Que a la gente le gusta mucho la música en vivo. Sí, pero si ustedes escuchan, siempre es una temática nueva y todas están buenísimas las canciones. Una tras de otra, si ustedes la sienten, la escuchan ahí en ese momento, es la música que constantemente se escucha acá. ¿Qué dicen los clientes? ¿Qué más les llama la atención? ¿Qué más te piden? Música de cantina. Acá hay personas muy románticas también que vienen con su enamorada, con su novio, con su novia, a disfrutar de una buena noche. Sí, como les digo Joana, se escucha de toda clase de música. Eso según el ambiente. Hay ambientes que a veces las noches es muy rockeras y manejamos de eso. O a veces mucha parejita y manejamos así baladitas románticas. Es según el ambiente que se va viendo en el momento cuando la gente va llegando. Hola Joana, mi nombre es Felipe y hace muchos años vengo a Madrigal y el ambiente es muy relajado, la música muy bacana y me siento muy bien acá. Con Ariel la atención siempre ha sido muy buena y somos amigos, por eso siempre vengo acá. El sitio, ¿no? La música muy bacana, el ambiente es muy relajado. Yo hace mucho tiempo soy amiga personal de Ariel, ¿sí? Y siempre he estado en los negocios, siempre he asistido a los negocios desde haber estado vendiendo licor. Y a Cali es bueno venir porque aquí nos reunimos todos, es como una familia. Y Ariel nos atiende muy bien, todas las galletas somos amigos. Los amigos van llegando a partir de que aquí vamos con las tertulias y entonces se van integrando a la aula. Y aquí nos seguimos encontrando. Felipe, ¿qué palabras le decimos a Ariel? No, que es un buen amigo y que siga siempre con el negocio, que conserve siempre la tradición por muchos años. No, que sigamos así como vamos. Los roces Y pienso evitar No hace secreto Ya que el amor De cosita ligera Nada nos mira Nada más queda Pero eso es tener muy buen oído Para la música Porque yo podría colocar una música Y después colocar otra Como en algunos negocios Que una es muy buena Y después baja en la categoría con otra Y uno como que se desinfla Pero aquí es parejo ¿Cómo haces? Es un talento que tienes Ah sí, lo que pasa es que sí Es un talento Pero ¿qué te digo? Lo que pasa es que la gente también Se encarga de manejarle a uno la música La gente se encarga de como si fueran un DJ Porque ellos se encargan de En una hojita Ah, estas cinco o seis canciones Todas muy buenas Las coloca uno Y entonces No solo para esa mesa Sino que para los demás Les encanta la música también Les encanta el género Es que realmente esto es bien apasionante No solamente es entrar a compartir Sino a ver un buen ambiente Escuchar una buena música Y además una buena atención Tú atiendes a tus clientes Como si fueran parte de la casa siempre Ah sí, eso es lo más importante Yo sí manejo esa energía con la gente Y vuelvo y te digo Que la gente se sienta en casa Que la gente se sienta bien Y eso es lo más importante para mí Que la clientela que me visite Se sienta súper bien en mi negocio De eso se trata siempre Bueno, un saludo a todos los neiranos Que te están viendo en este momento Para que vengan Que tú tienes las puertas abiertas del sitio Para que ingresen Y puedan disfrutar de una buena velada Sí, un saludo De una buena música Un saludo a todos los neiranos Por aquí los esperamos Y ustedes saben que está la sala de su casa Acá bienvenidos Muchísimas gracias Ariel Por la invitación a este hermoso lugar Nosotros hasta aquí llegamos en Neiraneando No se olviden seguirnos en redes sociales Para más información Y no se pierdan ningún tipo de video O de documental Que nosotros realizamos con el mayor amor Para que llegue un pedacito de Neira Al mundo entero Chao, chao Y nos vemos en un próximo programa No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes Sino con toda la gente Que estuvo a nuestro alrededor del comienzo Algunos siguen hasta hoy Gracias Totales ¡Gracias!